Muchas bendiciones hermanos, hermanas, el día de hoy les traigo su horóscopo diario para este día tan especial, hoy precisamente lunes 15 agosto 2016, la carta del taro egipcio la huida, tratar de escapar de los problemas no sirve de nada, mejor es elevar el nivel personal para así poder avanzar en medio de las brasas de fuego. Dos de espada del taro de Marsella, a veces los ataques recibidos en la vida, te pueden hacer sentir algo cansado. Recuerda siempre mantener tu corazón iluminado en luz, para que puedas observar mejor el camino. Ahora sí, te quiero decir el mensaje de la Madre Celestial. La Madre Celestial, el día de hoy, llega para traernos todos sus regalos celestiales, especialmente la Madre Celestial nos dice el día de hoy que es posible que sobrevengan los tornados, pero por encima de esa luz de oscuridad llegará la luz bendecida de la Madre Celestial para apoyarnos a nosotros en nuestro camino y despejarnos los caminos que pudieran estar en oscuridad. Y hablando de brillar en luz, los quiero invitar aquí a MUDE.com, user Astrocur, para que miren, puedan comprar el televisor LED de 32 pulgadas que tanto han estado esperando Smart TV Wi-Fi. Así que los invito inmediatamente Hisense a que puedan adquirir a un módico precio su televisor LED. Un mundo donde la realidad se une a la imaginación, la sensación y la intriga, con la tecnología retroiluminación LED de Hisense. Así que sin más palabras, hermanos, hermanas, les he dado alimento de luz, pero también actualidad tecnológica para la vida. Si desean afiliarse ahorita mismo, en este mismo instante, ingresen a MUDE.com y con el código Astrocur se podrán registrar. Si deseas ganar en oro, regístrate en Bicol bajo este código. Si deseas ganar más de un millón de Satochi diarios, este es el vínculo. Y si deseas optar a los 100 dólares mensuales de Gatwin, este es el vínculo. De antemano muchísimas bendiciones y gracias a todos.